3StudioMax y los motores de render MentalRay y VRay son los estándares de la industria en cuanto a representación infográfica especialmente para el sector de la infoarquitectura y del interiorismo. Son productos de la marca Autodesk y puedes encontrar más información sobre ellos además de las versiones de descarga para estudiantes y las versiones de prueba desde la página www.autodesk.es en la versión española o .com en versión internacional. Dentro de productos vas a poder encontrar en 3D Max Design o en 3D Max completo todas las soluciones y toda aquella información relacionada con este producto que al final es el que vamos a estar aprendiendo dentro de este curso. Vamos a estar viendo la que de hoy es la última versión que es la versión Max 2014 por lo que te recomiendo que te instales esta misma versión para asegurar que aquello que ves en tu pantalla es exactamente lo mismo o por lo menos bastante parecido o prácticamente igual a aquello que te mostremos en el curso porque además vamos a estar trabajando sobre también las novedades específicas de esta versión con respecto a las versiones anteriores. 3D Studio Max como digo es el estándar de la industria y por tanto es el programa más usado junto a los motores de render Mental Ray y Vray y probablemente si estás realizando este curso sea precisamente porque ya eres consciente de esta situación. Max además es un programa con bastante bagaje con bastante historia donde la versión Max ya que hubo una versión 3D Studio sin la palabra Max anteriormente lleva con nosotros alrededor desde 1996-1997 ha cambiado varias veces ha cambiado una vez realmente de nomenclatura donde tuvimos 3 Studio Max hasta la versión 9 y a partir de ahí se adoptó la nomenclatura del resto de productos de Autodesk basado en años por tanto después de Max 9 vino Max 2008, 2009, 2010, 2011 y ahora estamos en la 2014. Desde hace unas cuantas versiones ya no existe 3D Studio Max en castellano por tanto cuando arrancas prácticamente lo único que puedes elegir es trabajarlo en castellano, en inglés, en alemán, en chino, en coreano y unos pocos lenguajes más por tanto mi recomendación es que lo abras en inglés verás que es un inglés bastante técnico no te va a costar prácticamente nada de adaptarte y si hay alguna palabra que no reconoces mi recomendación siempre suele ser contar con un pequeño diccionario de bolsillo al lado del teclado del ordenador para poder resolver alguna duda o bien un diccionario de bolsillo o bien un diccionario online como por ejemplo diccionarios.com o cualquier página parecida. 3Studio por tanto cuenta con unas herramientas estándar en el sector y sobre todo en este curso también vamos a explotar una ventaja de Autodesk y es que forma parte una ventaja de 3Studio Max y es que forma parte del catálogo de Autodesk donde vamos a encontrar AutoCAD donde si 3Studio es el estándar de la industria para infoarquitectura y para infografía AutoCAD es el estándar también de la industria para generación de planos 2D y también 3D por eso lo que estaremos haciendo también es explotar la buena conexión la buena comunicación que existe actualmente entre estos dos programas entre los planos realizados con AutoCAD y veremos lo bien que se importan y lo cómodamente que podemos trabajar con ellos dentro del programa 3Studio Max vamos por tanto a empezar el curso 3Studio Max a día de hoy es una herramienta que cuenta con unas herramientas bastante avanzadas de serie ya que hace años las herramientas de iluminación que tenía disponibles de serie eran bastante limitadas y costaba bastante poder llegar a una iluminación fotorrealista sin embargo pienso que quien empieza a día de hoy en 3Studio está de suerte porque las herramientas que tiene a día de hoy el programa ya me hubiera gustado a mí tenerlas cuando yo empecé y vas a ver que no sólo vas a contar con herramientas de modelado potentes sino con dos motores de render como son como son mental ray ya integrado dentro del programa y vray instalable aparte que te van a permitir con poco esfuerzo o con un esfuerzo bastante razonable por tu parte obtener un resultado completamente fotorrealista además mental ray y vray no sólo son a día de hoy los estándares del sector sino que se están adaptando bastante bien a los tiempos por tanto en principio parecen una apuesta bastante segura en cuanto a aprendizaje sobre todo desde el punto de vista de aprender un motor de render o aprender un software en definitiva cuyo uso vaya a estar vigente durante años y también aprender un software que se vaya adaptando a los tiempos y que vaya actualizándose cada año y que cada vez no sea más fácil trabajar con él empezamos por tanto el curso por eso bueno sigue el curso lección a lección y verás que siguiendo lo lección a lección no tendrás ningún problema para seguirlo cómodamente por otra parte recuerda que la ventaja de la formación online precisamente es que si en algún momento hay algo que no has visto sobre todo en la parte de montaje de planos que probablemente será la más difícil del curso si hay algo que no te ha quedado claro pues siempre puedes repetir el vídeo tantas veces como haga falta hasta que veas ese detalle que quizás se te había escapado la primera vez y luego también recuerda nuestro canal de soporte para realizar todas aquellas preguntas sobre o bien el ejercicio del curso o bien tu proyecto personal de final de curso donde nosotros resolveremos las preguntas que puedas plantear bienvenido por tanto y adelante y ánimo y nos vemos al final